Hola que tal amigos, yo soy Sergio Vázquez de Explorando con Sergio Vázquez y estamos en Cabo San Lucas y que creen, nos invitaron a la inauguración del marisco seafood Marisco seafood, hay tres sucursales, de hecho esta está aquí, es la nueva, aquí en el Médano, hoy es la inauguración somos invitados especiales y vamos a ir a comer, ellos son los que se llamaban los patasalá ya les había subido un video anteriormente, entonces acaban de, hoy es la inauguración, hoy es el gran día nos invitaron, fíjense que ellos manejan lo que es la, estamos en Baja California, pero manejan lo que es los platillos mazatlecos, sinaloenses, aquí de mariscas, que son muy famosos en todo el mundo y los mezclan muy bien con lo que es aquí, también muy delicioso, lo de Baja California Sur entonces pues, nos invitaron, vamos a comer y vamos a conocer el nuevo restaurante de mariscos seafood están aquí en el Médano, frente al hotel del Médano, cerquita de la playa del Médano de hecho y el estacionamiento, pues estamos aquí en el City Club, aquí pueden estacionarse, piden su ticket y ahí le caen al restaurancito, vamos a la inauguración bueno amigos, que onda, 15 grados, como estamos, aquí venimos, mire ya, gracias, gracias por la invitación miren aquí estamos ya en la inauguración, aquí está el bar, vale gracias, que onda gracias, gracias bueno amigos, ya aquí nos recibieron y nos van a dar nuestra mesilla órale, está bonito el lugar, eh, está, está chilo qué anda, qué anda, jaja dale, gracias, aquí andamos, órale, grabe usted hoy es el primer día hoy es la inauguración la inauguración, perfecto bueno, pues vamos a probar los platillos y ahorita vamos a dar la ubicación y todo para que conozcan la barra están todos cordialmente invitados a nuestra apertura el tercer restaurante Cabo Seafood el Médano, bienvenidos vale, muchas gracias bueno amigos, pues vamos a comer qué huele, qué huele, qué huele aquí andamos, mira aquí andamos, bueno hola, qué tal, cómo están, bienvenidos aquí venimos a comer, mira, pues invita a la palomilla que se dejen venir, ya abrimos el día de hoy a partir de la una, todos los días hasta las diez de la noche las mejores mezcalitas, margaritas, vénganse tenemos cortesías para ustedes vienen el saxofón, también viene un grupito más tarde para que se dejen venir cáiganle el día de hoy, de hecho estamos a, bueno, los invitamos a que vengan jajaja vamos a estar en vivo para que se caiga este carnetado bien amigos, aquí nos van a decir lo que lleva el ceviche del chef de hecho aquí está el chef que nos preparó ¿cuál es su nombre? Leo, ¿qué es lo que lleva? el ceviche del chef lleva almeja generosa lleva gallo de hacha lleva también camarón cocido y crudo pulpo, lleva cebollas y tomate un toque de pepino cilantro un toquecito de clamato y salsita macha y abulón, abulón me dijo también y abulón también lleva un poco de abulón eso está muy rico, es muy recomendable cuando gusten bueno miren amigos, pues este es el ceviche del chef de hecho, me sirvieron una, esta es una crema de marlin que ya la probé ahorita la verdad me sabe como esta es crema de marlin estilo mazatlán pero me sabe como a los escabeches que hacen aquí de almeja de camarón de almeja generosa no sé, de abulón y eso le da un toquecito entonces ya vieron el platillo lo que trae pulpo y trae abulón es una mezcla de mariscos de origen aquí de Baja California Sur con una mezcla de de los platillos mazatlecos estilo sinaloenses entonces está chilo el toque porque pues aquí consiguen el abulón ya saben que el abulón se cultiva en en punta abriojos y en la bocana de hecho en la bocana y de ahí lo exportan a todo el mundo entonces aquí miren este platillo trae lo que es el abulón el famoso abulón es carísimo el abulón un fracito de abulón te cuesta con mil pesos un pesito así mil pesados eh joven cuanto anda el platillo este no sabe es que como es nuevo ah es nuevo especial ah es especial para explorar ah es la prueba pero me lo vieron a probar que yo le de el punto me siento bien acá miren amigos el marisco fresquecito eh que húbole ay miren nada más lo que me llegó aquí viene el pescadote este amigos este es el que grabamos ahorita que estaba fresco miren amigos aquí trajeron un huachinango un pescado frito miren nada más que chulada felicidades a todos los los chefs que están trabajando ahorita al 110 por ciento pero miren nada más que qué delicia esto miren aquí a frío ya le trajeron sus deditos de pollo están calientes si están ricos ay se ve delicioso que pediste deditos de pollo papas y agüita jamaica verdad y miren acá al esther le trajeron su hamburguesa con papas lista para comer esther y luego dice que nunca la saco y no se quede miren aquí ya la trajimos a comer esta hamburguesa bueno porque me invitaron y yo aquí con mi ceviche miren es una prueba este ceviche entonces luego nos van a pasar el precio miren amigos este es el abulón fíjense quiero ver a ver si me dicen en cuánto va a quedar el precio de este platillo mmm está increíble y me gustan mucho las estas cremitas pero esta 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 de marlin muy bueno muy bueno como va frida que te pareció esta rico si ya le pongo el micrófono ahí para que me escuche esta rico frida si si dice que esta rico y a ti esther que te pareció la hamburguesa dice que si jajaja yo ya casi me acabo mi platito de este ceviche que esta criminal tío y ahí van los increíbles platillos amigos que chulada los que van a comer eso ahí están miren vean la cara contentos de los señores que ya leyes ambiente bien padres de hecho miren aquí llegó lo que es una almeja es una almeja rellena verdad y nada más que chula para la almeja de su destino volando en calientita recién salida del horno pero bien amigos nuestro amigo jorge que está aquí de chorita dicen que es el doble de jose jose a veces está no va a pedir una no va a cantar una canción es el canal vamos a ver voy a hacer tiempo a ver si es cierto la voz gemela de jose jose aquí miren como se acabe en la noche y verte junto a mí también aquí mi amigo sergio que no pudo ver a zarita en esta tarde zarita se quedó en miami pero la verdad muchas gracias felicidades a marisco cabo cifo esta tarde felicidades van a tener prosperidad quiero verte contigo y verte junto a mí a despertar felicidades en el doble jose jose aquí en los cabos marisco cifo esta tarde y el final se acerca ya esperaré serenamente esperaré serenamente y a ver yo he sido así te lo diré sinceramente vivir la inmensidad sin conocer jamás fronteras si bien logré beber a mi manera y muchas gracias sergio muchas gracias gracias bueno bien amigos aquí pedí un menú para decirles a ustedes dice de hecho la entrada la portadita está muy bonita dice pide la tuya por a los mojitos hay de sabor limón jamaica mango tamarindo fresa por ciento treinta pesos vamos a ver los precios más o menos que andan por aquí ay ya no veo están chiquitas las letras tostadas y ceviches dice marea roja ciento sesenta ceviche pescado ciento sesenta ceviche finaloense ciento sesenta pesos también ay me ando tapando dice pescado dice la mazatleca trae pulpo jaiba camarón cocido pulpo y mayonesa creerán que ya no veo amigos ya estoy viejito ya le ando pegando ya voy a estar a punto de cumplir cincuenta años a ver vamos a ver cómo me veo con lentes de ya así de ya de maitrín hasta así el maitro sergio jajajaja fresco viocito sachtkins miren también pueden pedir lo que sea hecho carnes riberry estilo javaleño dice cuestan cuatrocientos veinte y la arrachera trecientos veinte de hecho también miren si son amantes del sushi Aquí pueden pedir lo que es el tuchi Esto es primicia, me están viendo en primicia con lentes ¿Parece viejito, Frida? Sí, dice la Frida que sí parezco viejito Entonces los sushis aquí, miren, más o menos el yakimechi Yakimechi es el arroz, ¿verdad? Están 120 pesos Los rollos andan entre 140 y 150 pesos, más o menos Hay unos un poquito más caros, más especializados Lo que son los rollos especiales Pero pues en sí está, está muy amplio el menú Pues no se lo puedo leer todo, de hecho Aquí pueden pedir cerveza, agua, vinos a la carta y todo eso Miren, aquí la tequila, mezcal, cerveza La cerveza le cuesta 60 pesitos Está bien Ya me siento, me veo bien viejito con esto Ya estoy, ya estoy Además que por eso me he visto así como chaburruco Como dicen para no verme tan viejito Ya estamos grabando De hecho, mira, el cocinero Y aquí nuestros amigos son pareja Entonces, qué bueno Me da gusto que estén trabajando Que estén contentos Que se den a demostrar al mundo, ¿verdad? Muy bien Muy bien Me parece bien Eso es bueno Salir del clóset Ya, que la gente Ya Bueno amigos, pues estuvimos aquí en los mariscos Cabo Seafood Entonces, hoy fue la inauguración Hoy van a estar hasta las 10 de la noche Bueno, el video lo voy a pasar dos días después Pero los esperan aquí amigos Ya vieron los platillos Ya vieron todo lo que pueden comer Y más que nada Les invito a que prueben la fusión de los platillos Mazatlecos, sinaloenses Combinado con lo de La Baja Están deliciosos, ¿eh? Pues nuestro amigo Cristian Los cocineros Nuestro amigo José José Que cantó aquí su rolita Los invitamos Y échense una vuelta Están aquí frente al Hotel El Medano A unas cuadras de Playa El Medano Bueno, nos vemos en el siguiente video amigos Bye, gone Chau Chau Chau